El uribismo ha sacado músculo este domingo en Colombia con su victoria en las legislativas y la nominación de Iván Duque como candidato de la derecha a las elecciones presidenciales del 27 de mayo. El uribista Duque se ha impuesto en unas elecciones internas con más del 67% de los votos. La izquierda por su parte ha elegido como candidato a la presidencia a Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, exguerrillero del movimiento 19 de abril y seguidor del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez. El expresidente Álvaro Uribe también ha mostrado su fuerza en las elecciones legislativas celebradas igualmente este domingo. El Centro Democrático, el partido que fundó y que lidera, se ha convertido en la primera fuerza del Senado y la segunda de la Cámara de Representantes. El propio Uribe ha sido reelegido senador con más de 860.000 votos, un récord en la historia de Colombia. De este modo, la derecha opuesta al acuerdo de paz con las FARC pasa a ser la fuerza más importante en el legislativo. En cuanto a la antigua guerrilla, que se presentaba por primera vez como partido político, ni siquiera ha obtenido un 1% de los votos.